Música Aló, aló buenas tardes Servicio Electoral Aló Hola, sabe quería consultar como lo hago para poder inscribirme en los registros electorales Tiene que ir a la junta inscriptora de la comuna en que vive usted ¿Dónde vive? Yo vivo en Loprado, ¿dónde sería eso? Ya le digo Loprado está en la calle San Pablo, 5597 5597, ok, ¿y qué tengo que llevar para allá? Cédula de identidad vigente Ya, solo eso, nada más Ok, muy amable, muchas gracias Ya, hasta luego Mientras en el Congreso Nacional un grupo de parlamentarios impulsa una pronta solución para que la inscripción automática en los registros electorales sea una realidad antes de las elecciones municipales de 2012 Las estadísticas siguen mostrando una gran cantidad de personas en edad de votar que no están inscritas para hacerlo Conversamos con el director del Servicio Electoral, Juan Ignacio García para que nos explique qué tiene que hacer una persona que está interesada en inscribirse dónde debe dirigirse y en qué horarios puede hacerlo Tiene una facilidad enorme de inscripción porque tiene que hacerlo en la junta escritora de su domicilio o en un horario que es de lunes a sábado con lunes a viernes, mañana y tarde y sábado en la mañana con horario amplísimo O sea, en la tarde de lunes a viernes de 3 a 7 O sea, hay todas las facilidades dadas para que la persona ocupada o que esté estudiando o que tenga dificultades en el trabajo pueda ir en la tarde del viernes o el sábado que es de 9 a 14 horas En general hay como más 600 juntas inscriptoras de las cuales son permanentes de las cuales un porcentaje trabajan solamente 4 meses en el año y que son juntas inscriptoras ubicadas en comunidades pequeñas donde hay una relativamente baja inscripción o están en zonas aisladas En concreto, los registros electorales no se cierran en ningún momento del año En ningún momento del año y lo que pasa ahora es que estamos agregando más juntas para que la gente que está en comunidades pequeñas como estamos conversando tengan acceso a la... La gracia de esto es que le estamos dando la oportunidad a la gente que realmente está a distancia, grande o cuando es pequeña puede hacerlo fácilmente en un periodo del año que climáticamente también es más grato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!